Con el objetivo de dar a conocer nuestro trabajo en el Ayuntamiento. Aunque como sabéis tratamos de estar muy presentes en los medios de comunicación y en las redes sociales, creemos que es otra manera cercana y artesanal de difundir nuestra actividad. Será una tirada bimensual, cada dos meses tendremos esta tirada y luego en verano, el espacio de verano descansaremos. Han sido todos los cálculos que hemos hecho para poder llegar económicamente y poder hacer una tirada que en esta primera tirada va a ser de 2.500 ejemplares y la repartiremos por la militancia de Izquierda Unida, toda la gente que trabaja con nosotros, lo repartiremos por las calles de Segovia en diferentes puntos. Intentaremos que todos los bares que quieran tenerlo, todos los establecimientos que quieran que no les importe tener este periódico, pues será bienvenido y lo llevaremos allí. En torno a unos 400 euros, las 2.500 copias. Nuestra asignación económica al año son 2.000 euros. En principio es del grupo municipal, pero sí que hacemos algún guiño a la actividad de la provincia, incluso haremos algún guiño a nivel de Castilla y León y a nivel estatal. Lo que nos hemos dado cuenta a la hora de realizarlo es que nos falta espacio. Tenemos una actividad muy grande y que nos sería más útil sacarlo de ocho hojas y a lo mejor intentar sacarlo cada mes, pero evidentemente con las limitaciones económicas, como digo, se nos hace complicado. Nos hace complicado.